Bueno y al parecer los pilotos ya no tienen miedo o ya se acostumbraron y este pese a las constantes amenazas de muerte por los conductores de buses de la ruta que conduce a la primero de julio, pues sabe usted continuaron labores este sábado, este pasado viernes uno de ellos sufrió un atentado y afortunadamente no falleció, sin embargo estos ataques surgen por el pago de las extorsiones, los buses continuaban en la estación y pues a cada uno esperaba turno para seguir su ruta. Se había hablado de un paro laboral, sin embargo esto no se efectuó. Bueno y los conductores de buses es uno de los gremios que más peligro corre en nuestro país, pese a esto ellos salen a trabajar y don Felicito pues es un claro ejemplo de ello porque aunque ha sido víctima de un atentado debe continuar luchando por la vida. Y le pedimos a Dios con toda la fuerza de nuestro corazón que él reprenda al inimigo que se llama Satanás. ¿Usted sale todos los días a trabajar pese a las circunstancias? Sí, pese a todo lo que pasa, yo fui ametrallado en el año, hace 30 años atrás, aquí pasó la primer bala a mí, y aquí salió a mí. ¿Manejando bus? Sí, manejando, aquí pasó la otra y salió, pero aquí tengo cirugía plástica a mí, pero bendito sea Dios, él es grande. Sigo trabajando porque este es como usted, usted tiene su oficio, yo tengo mi oficio también. Tom Felicito sale desde muy temprano a trabajar para poder brindarle este servicio a todos los guatemaltecos que lo necesitan. Si hace tres décadas tuvo un atentado, ¿por qué no dejó de ser chofer? Se dice que la visión de Dios es que el hombre tenga su trabajo, y a mí me tocó ser piloto de este bus, y sigo porque me voy a otra empresa, en esta empresa tengo más de 20 años. Hace 30 años me promacearon a mí, allá en el barrio San Antonio, y la gente decía su cuerpo parece regadera humana, y ese día sí yo decidí dejar el transporte urbano, pero fui a varias empresas, no hay trabajo, tuve que volver. Y por ese motivo le doy gracias a Dios, porque él nos da la oportunidad de trabajar. Sin embargo tiene que pagar extorsión. Sí, lo tengo que hacer, lo tenemos que hacer. Y el miedo es una palabra que no invade en su ser. No, no existe. Hubo un atentado, pero esto no le importa a él, él continúa trabajando todos los días. Gracias. Gracias.